El arte lleno de La inquietud lo vivo cuando bailas tú No hay emoción mayor en mí que verte así bailando Manejas otra dimensión del movimiento y la expresión Eres virtud y agilidad, nunca me cansaré de admirar La gracia que tú tienes al bailar Y la armonía de tu cuerpo ideal Música Dibujas la plasticidad con energía y exactitud Y simplemente soy feliz al verte así bailando La fantasía y la realidad tienen la insimilitud Eres esencia excepcional y no hay nada que pueda igualar La magia y la belleza que al bailar En medio de la pista tú Me das Dibujo 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 Dibujo